Buen día gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. El día de hoy vamos a ir a una super aventura, pero voy a tener que manejar un poco más de una hora para llegar a ese lugar y mostrarles. Y bueno, vamos a ir en la moto porque ya saben que les comenté el día de ayer que nos quedamos sin coche, así que nos toca hacer las actividades en moto. Pero les voy a ir grabando el camino para que vean qué bonito. Y pues no nos queda en otra parte más de cajilla. ¡Gracias! 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 Estamos llegando, nos sorprendimos porque es la primera vez que venimos a este lugar y está muy bonito. Vamos a ver qué tal. Estamos llegando. Este es otro lago. Este es otro lago aquí en Kashmir, se llama Manasbal. Y hay otro lago cerca de aquí, también se llama Ular. Estamos en un área que se llama Ganderbal. Y es un festival que están haciendo aquí el día de... Ayer lo vi. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué hay. Vamos a ver el lago, vamos a conocer otro lugar. Y que ustedes vean otro lugar también. ¡Gracias! Son las 2 de la tarde. Y nos vemos a la hora de la comida porque ahí no se puede comer en pánico. Y qué mejor que comer en un lugar nuevo, ¿no? Porque el lago también es muy bonito. Actividades aquí también. Música, caminar, bicicleta, pescar. Ok, vamos a ver qué podemos hacer. Miren, miren el lago. Aquí está el zamabar. Cajagua. Qué rico. Tengo un de gelmes, ¿no? Que se quite el casco. ¿Ya no? Ok. Vamos a comer algo primero. Ya tenemos hambre. Vamos a ver. Pues el día de hoy es martes. Estamos a 26 de julio. Hoy porque hay festival, hay mucha gente, pero yo creo que usualmente este lugar se encuentra muy tranquilo. Ya, there is some restaurants of Wazwan. Maybe that's right. Vamos a ver si comemos Wazwan. Wazwan es la comida típica Kashmiri. Hoy, hoy tenemos ganas de comer Wazwan. Maybe that's right. Vamos a ver dónde vamos. Maybe that's right. Where? What is food called? I think it is that side. No sé, a ver, nos estamos buscando a los restaurantes aquí. Para comer. Vamos a ver. I think it is there, ¿no? There. There's a look. There's a look. Nothing. No. Ah. Ok, si les hagas. Yes. Vamos a preguntar. Bueno, hay música. Estamos todavía buscando dónde comer. Un cañón. Tienen que pasar por Shikara. También después de comer un tazo en Shikara para conocer el lago. Están sirviendo los taquitos estos de garbanzo, miren. ¿Qué tesis te hagas ahí? Ah, no. ¿Eh? ¿Qué tesis te hagas? Ah, no. Son taquitos de garbanzo. Fresh. Está recién hecho, dice Feroz. Es muy caro, es muy barato. ¿20 rupis? ¿20 rupis? ¿6 pesos? ¿10 pesos? 6 pesos. 6 pesos, un taquito. Bueno, tacote. De garbanzo. Le pueden poner de esa salsa también, pero a Feroz no le gusta la salsa, pero le gusta una salsa de cebolla, chilito. A algunos le ponen yogur también. Bueno, ya están agarrando aguas, agua natural. ¿Cómo se dice? O sea, de donde nace el agua, ¿no? Es agua, puedes tomar. Mineral, agua mineral. ¿Sí? Es el agua más pura que hay. ¿Sí? ¿Sí? Todas las empresas aquí se pelean por este tipo de agua. Bueno, ya encontramos un lugar para comer. Vamos a caminar un poquito aquí a ver el agua. Estamos dando el tour. Ahorita les doy el tour también a ustedes. Pero vamos a ir a comer de ese lado. Ya vimos el mapa. Están los niños aquí que le están poniendo sus nombres en los llaveros. Están emocionadas. Están hablando de todos, están compañeritas. ¡Suscríbete al canal! ¡Miren un torito mecánico! Primera vez que veo uno aquí en India ¡Ay! ¡Pero va bien lento! ¡Así no! ¡Pintolín es para los niños! Dice que... Bueno, nos dijeron los locales que este restaurante es muy bueno Y que vamos a encontrar buena comida Así que vamos a ver qué tal A ver qué tal está ahí No hay lugar, está lleno Vamos a buscar otro restaurante Esta es la hora de la comida Vamos a ver si hay otro lugar para sentarnos y comer Porque está lleno de ese restaurante Bueno, aquí en esta área tienen los restaurantes Miren Para pues comer Vamos a ver qué hay Que se nos sentó que yo tengo ganas, como les dije, de What One Pero vamos a ver qué hay Bueno, aquí está el menú Está súper barato, miren Dos precios súper baratos Les voy a poner una comparación aquí más o menos Para que se den una idea Bueno, vamos a ver el menú en otro restaurante Que también nos dijeron que está bueno Que es uno que tiene mucho tiempo ya aquí White chili Aquí también, a ver qué tal Un lugar que tenga ventilador Que hoy está haciendo calor Pero os trae esto porque estamos grabando para el otro canal Y esto para que no se queme A la moto Aquí tenemos ventilador Porque sí está haciendo calor el día de hoy ¿Eh? ¿Cuál es el bar? ¿Cuál es el bar? ¿Cuál es el bar? Buen, buen bar ¿Cuál es el bar? Son piratas Ya nos trajeron nuestra comidita Me voy a comer arroz, como pueden ver Esta es la rista La rista del What One Usualmente se hace con carne de borrego De chivo Pero el día de hoy vamos a comer La rista que está hecha con carne de res Aquí venden carne de res En ristas, ¿no? Y todos los restaurantes es igual Gustavo Ya les he mostrado Lo bien que es como la rista Pero es que limita como con yogur Comida guasual Así se sirve Y se come con las manos Ya terminamos de comer ¿Diente ahorita? ¿Cuánto es el barco? 360 rupis Wow 360 rupis ¿Cómo al 100 dólares? ¿Dónde? ¿Sí? 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 ¿Cuánto fue lo de la comida? Oye, si comimos súper bien La verdad que es satisfecha Pedimos a 3 ristas 2 bostadas 4 dólares 50 centavos Más o menos Lo que gastamos en la comida del día Hoy gente bonita muy barato, la verdad es el restaurante aquí en el río Managual, se llama Beke Tuf, restaurant 9 grills, muy bueno la verdad, no, de verdad está rico, es que en vez de 1 kilo, ya, ya quedan, es que compramos agua, pero le digo que donde la vamos a cargar, porque tenemos la moto y yo traigo la cámara en la mano, por eso que cuando vamos a cargar, trabajamos el casco y ahí, bueno vamos a ir a dar una vuelta al lago, vamos a ir a un parque que está, bueno, opuesto a este parque, también aquí cerquita, vamos a ir a ver las vistas que hay aquí, pero está, pues estuvo rica la comida, la verdad es que sí, a veces, aunque es casi, mira, a veces hay lugares que no tienen muy muy buena comida, pero este restaurante tenía buena comida, estaba rica la risa, bueno yo comí risa, pero comió risa y gozaba, yo era nada más rica, y un poquito de arroz, pero la verdad estaba muy muy rico, ya bajó un poquito el sol, lo que pasa es que nos venimos a la mera hora del sol, y a la mera hora de la comida, pero ya este, ahorita el ratito más baja, y ya se acabó aquí el festival, ya no se escucha nada de música ni nada, así que venimos a la mera hora, pero es padre como explorar nuevos lugares, a mí me gusta ver nuevos lugares de aquí de Quechimil y explorar y seguir viendo cosas que no he visto, y pues seguirles mostrando a ustedes todo esto, en cababs también, miren, la hora de cababs, yo no, no, en full aquí, ya estoy lleno, ¿ayúban? ya estoy lleno, a lo mejor al ratito sí, pero ahorita ya, ya me llené la hora de cababs aquí, bueno, vámonos a dar la vueltita, descubrimos este lugar, miren qué bonito, el río, hay un parque por acá, pero creo que es hacia allá, es un cementerio musulmán aquí, ay porque sí, no, 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 no voy a salir menos día, sí, no, 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 y así, no. ok, ¿qué es el parque? no sé bueno, vamos a ir caminando bueno, más bien en la moto pues estamos conociendo el lugar este lugar está, como les digo a una hora de donde vivimos ya no es en la ciudad nosotros vivimos en la ciudad de Sirinagar este lugar se llama Ganderval es un pueblo muy grande se llama Ganderval y pasamos como explorando más lugares de aquí de aquí ver qué nos encontramos en el camino me encanta explorar es uno de mis hobbies favoritos honestamente, desde niña me han gustado mucho explorar nos llegamos a este hotel, club, restaurant tiene una muy bonita vista al lago vamos a tomar un café o un té aquí porque ya comimos pero un tecito y un cafecito sí, miren qué bonita vista nos fuimos al paseo en Chicara porque les digo que está haciendo mucho calor está el sol muy fuerte y no se disfruta el paseo en Chicara cuando el sol está así de fuerte pero miren qué bonito está la gente es muy amable aquí en Kashmir aparte siempre muy serviciales ¿está bien? ¿está bien? no 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 el café es decente nos quiere enseñar dentro dice que el café es decente vamos a ver tenemos el sol miren, de frente no lo puedo ni ver ay que bonito, miren es hotel también y restaurante también pues este lugar se ve muy bien si quieren quedarse como una noche aquí disfrutar de la vista del lago manzaleada por la noche, por el café, por el café, por el café outside outside view allá nos sentamos tiene la de su hijo está muy bonito, miren hay la idea de layout vamos a sentarnos acá estos árboles los marca el gobierno para que no los corten todos estos árboles como los de chinar y los nogales no se pueden cortar hay otros árboles que tampoco pueden cortar protegidos por el apartamento de bosques que bonito que bonito que bonito que bonito el niño ganó una medalla de oro en box bueno, voy a cargar la cámara esta porque ya se me acabó la batería porque no se no me lo... no, no, no... no, no... no, no, no... no, no... no, no... ¿Suscríbete al canal? Gracias. 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 Ay, sí. Hacía falta como salir un poquito de la casa. Que he estado toda la semana en la computadora. Pero bueno, es que todo valga la pena. Aprovechito. No me gusta como la costrita que se hace de leche. Siempre se la quito. Me salgo dulce después de la comida. Me gusta el café dulce. Bueno, el café que tiene leche me gusta dulce. Bueno, ya saben que me gusta el café, el sí dulce. Siempre. Aunque me digan que no le ponga azúcar al café porque se le va el sabor. Aún así le pongo azúcar porque de otra forma no más no. Como que el café me lo tomo porque me da como... Como... Confort, ¿no? Como... ¿Cómo les explico? Es reconfortante para mí tomar café. Entonces, si no lo disfruto, pues no. No, no vale la pena. Entonces, necesito azúcar para mi café. Pero bueno, estamos aquí disfrutando la vista del... Ya bajó el sol, entonces ya está mucho mejor. No. No. No, no, no. 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 No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que solamente con permiso del gobierno es que pudieron adquirir como este lugar que, bueno, pagan como una renta al gobierno porque son lugares como súper restrictivos pero vale la pena quedarse hasta una noche aquí Muy bonito En invierno se debe poner aún más bonito aquí ¿Estás jugando? Sí ¿Por qué? Sí ¿Cuánto ocupación tiene? 5 euros 4 euros 3 euros 3 euros 6 euros Vamos a ver si está bien de esta maria Vamos a dejar la fría y un ojita y a la fría 4 euros Y una fría ¿Vas a £1,000e la fría? ¿Vas a estar aquí? ¿Vas a estar aquí, no? Sí ¿Quién你 era? ¿A ti fue? ¿A ti fue en la casa? ¿Ten este ni con la vida? ¿A quién había tenido una escuela con un hijo ? No, es como un soñador Dice que vienen muchos políticos aquí y personas de afuera políticos, ¿no? Y casi no hay turistas aquí como yo. Bueno, como yo podría ser porque soy de afuera, pero me refiero a que no viene mucho turista de este lado. Bueno, nos están diciendo que este río, Manasbal, es el río, bueno, perdón, el río, el lago que tiene la profundidad, o sea, que es el más profundo de Asia. Yo no sabía eso, apenas me dijeron ahorita que estoy con el río. Lo que pasa es que estamos hablando de que hay varios ríos que conectan con otro lago que está muy muy grande que se llama Gular. Nada más que cuando se inundó en el 2014, ese lago como que desapareció porque se llenó todo de agua. Pero este lago que estamos aquí, Manasbal, me estaban comentando el muchacho de aquí que es el más profundo de Asia. Entonces está interesante saber eso como para nadar aquí. Pero está bueno para los deportes acuáticos que tienen aquí porque si tiene la profundidad, pues eso es la ventaja, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno conocer nuevos lugares y saber, pues, esos datos, esos datos importantes. Pero como les digo, no hay casi turistas aquí, dicen que no vienen turistas a este lado. Ojalá que vengan muchos más turistas porque es un lugar muy bonito, da mucha paz. Y aparte hay muy buen café. Bueno, también las montañas que rodean a este lago, todas estas montañas, se llaman las montañas de Baladar. Y este es un lago que se encuentra, bueno, es uno de los lagos más altos de los Himalayas, ¿no? Recordemos, bueno, ahorita no notaron que subimos porque ya Kashmir es alto de por sí. O sea, ya Sirinagar es un lugar muy alto y subimos un poquito más para acá. Pero es uno de los lugares de los lagos más altos de los Himalayas, ¿no? Por eso son especiales. Y aparte, como les digo, la profundidad también es muy grande. Y de todas las montañas de acá, de acá a la espalda, se extrae la piedra que es como caliza, ¿no? Piedra caliza o limestone, que es conocida por esta área también. Muy interesante toda la topografía y la historia de estos lugares. Hay un templo por allá también, como, o sea, ancestral. Es un templo hinduista ancestral por allá también. Este ya en ruinas está a este lado. Y bueno, como pueden ver, ya ahorita que abajo del sol ya se ve mucho mejor. Es que sí, les juro que acá, porque tenemos una altitud, no hace mucho calor en grados, pero el sol nos pega bien duro. Es la cosa. Vamos a dar un pequeño tour por los cuartos. Antes de irnos. Vamos a dar un pequeño tour. Aquí es el restaurante, el área de comida. Desayunar y comer también, cenar. Cuando te quedas aquí, pues aquí. Bueno, ahorita que vinimos a tomar el café, pues la verdad, afuera está mejor para el café. Pero si ya se quedan aquí y desayunar y todo, pues aquí pueden sentarse. También es otra área, el lobby. También para comer. Vamos a subir por acá. Ah, me gusta esto. Sí. De suave. Vamos a ver las habitaciones. Aquí nos podemos quedar todos, porque si hay dos camas, miren. Hay una pequeña televisión, su baño, closet y tiene la vista al lago. Pues está amplio. Solamente son cinco cuartos. Son tres arriba y dos abajo. Eso es todo. Así que es privado, pues, el lugar. Yo creo que vienen políticos a quedarse aquí por ese motivo. Miren. Alguien está quedando aquí. Y tiene balconcito. ¿Sí, balcony? Tiene su balcón, miren. Se disfruta muy rico el cafecito, la vista, trabajar. Y aquí tenemos un árbol de chinar también, que es este de aquí. Como les digo, son lugares que no son turísticos. Son lugares súper así, en los Himalayas. Ojalá crezca el turismo aquí. Porque es un lugar que la verdad vale mucho la pena como conocer, ¿no? Sobre todo porque hay mucha paz. Pues se puede disfrutar porque hay paz. Pueden escuchar no el ruido. Y aparte aquí vienen muchas aves migratorias. Y pueden ver muchas aves de diferentes tipos, muy bonitas. También es un área de osos. Quiero recalcar eso. Porque estamos cerca del bosque Sint. Y es área de osos y leopardos. Pero de ahí en más, pues todo bien. Por ahí alguien me preguntaba. Nana, ¿a qué huele el lugar donde estás? ¿Huele mal o huele bien? ¿Cómo les explico? Que el aroma que encuentran aquí, no lo encuentran en otros lugares. Es pura naturaleza. Olar a tierra, árboles, flores. Huele delicioso, la verdad. Es una de las cosas que me hacen tan feliz porque te levantas con unos aromas. Ahorita, por ejemplo, aquí huele a puro pino. Pino, como tierra, como... No sé cómo les puedo explicar cómo es la naturaleza, pero... Bien rico. Nos están enseñando el centro de conferencia. Que vienen, pero les digo que se quedan aquí muchos políticos así en este lugar. Y hay un centro de conferencia, ¿no? Que vienen hacia... Pues no sé, a sus juntas y eso. Vamos a verlo. Es aquí. Miren qué bonito tienen aquí. Miren qué bonito está aquí también. Es el centro de conferencia. Wow, this is very nice view. Qué bonito ha visto, miren. Esa es nuestra height, I was standing like this. Vamos a dejar entrar. Dicen que no es permitido, pero bueno. Nos van a dar el tour, nos quieren mostrar. Ay, huele como a flores aquí. Huele a flores. ¿Hay flores, bueno? Nice. Ah, lugar de conferencia. Delegaciones y eso. Somebody will chat it. Ah, ah. Y we're eating here. Nice. I will come here and sit. I have something to say. Stay beneath. Sit here. That's nice. So over here they spend their time, ¿eh? Making decisions. So let's get the LA gym. Oh, but because the... Miren. No, no, you might have been. No. No, no, no. It's everything good. Yes, it's like the club. It's the care of the club. Yes. It's like the bell. El ama de llaves Bienvenidos Está muy verde Oh, gimnasio No está funcional, miren, pero Vienen de todo aquí, gimnasio Tienen ahí para jugar El billar Hace mucho que no jugamos billar Hace falta una buena Listo, pues ya nos vamos Porque no queremos que se nos haga noche O se nos haga tarde Porque aún así no tenemos que regresar en la moto todavía Pero estuvo muy muy bonito el lugar Nos encantó Vamos a la casa